En realidad el equipo de trabajo de la Secretaría General decidió que en el día de hoy, que es el Día de la Mujer, teníamos que hacer un homenaje a las mujeres que trabajan con nosotros. Entonces decidimos de cada delegación, acá están todas las delegaciones de las áreas, de los ministerios de la provincia, buscar a la trabajadora que tuviera mayor antigüedad cumpliendo tareas en la función pública. No les dijimos, la armamos durante toda la semana, pero les avisamos hoy. Y bueno, les estamos a dar un pequeño certificado y un presente en homenaje a su trayectoria. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las homenajeadas? Son varias trabajadoras, están por ahí todas sentadas, pero fundamentalmente vamos a tener una mención especial con Ana María Jiménez, que Ana María básicamente, yo la gasto y le digo, es parte de la instrazo, es parte del inventario de la institución. Ana María tiene más de 30 años en la función pública. Y también vamos a homenajear a Patricia Montenegro, que si bien tiene 21 años en la función pública, también hemos de destacar que es la primer mujer a cargo del servicio de lucha de incendios forestales, del SPLIF. Una tarea que no es sencilla porque está a cargo de más de 80 hombres. Y también van a tener su participación mujeres destacadas por su trayectoria en la sociedad. Va a estar cantando Clarisa, que todos sabemos que además de su compromiso con la causa originaria, es una cantora de música patagónica que fue reconocida con un precojín. Y tenemos una lista, acá las tengo a todas, ¿no? Pero de más de 15 mujeres. Sonia Paz, Yolanda Bastías, Teresa Nancucheo, María Marta Bunge. Todas ahora vamos a detallar con una trayectoria de lucha en su área de trabajo, que las hace merecedoras de que hoy las recordemos. Porque lo que nos parece importante es recordar a la gente que tenemos cerca. Y nosotros sabemos que por lo menos este edificio no funcionaría sin su personal. Y hoy es el Día de la Mujer, así que queríamos homenajear a las mujeres, que son parte de la tarea diaria.